¡Hey! ¡Hola a todos! Aquí Harto con un nuevo video Me odio, casi no subo videos ¡Sorry muchachos! ¡Dios! Cada vez que empiezo un video ahora, empiezo disculpándome por algo, creo yo, ¿vale? Pero bueno, hoy sí hay una excusa ¿Ok? Y es que estoy en proceso de mudanza y cosas, ¿vale? Entonces pues no he tenido mucho tiempo, gente, pero bueno espero pronto ya tener más normalidad en todo, ¿ok? Porque el año ha empezado un poco es un desmayo. He tenido que hacer un montón de cosas como que fuera de YouTube o que no tienen que ver con YouTube, así que Pero bien, al rato les cuento más Bien, muchachos, hoy estamos nuevamente en un par de juegos bastante randoms que me encontré por ahí y dije, ¿why not? Se ven chidos Seguramente los van a amar, ¿o no? ¡Let's go! Gente, estamos en Short Life, no se ve, ¿ok? Ahorita se va a ver. Short Life, ahí está Vale, lo voy a dejar así, creo que la cámara está bien puesta ahí, ¿ok? Play, esto es como un Happy Wheels, pero del 2021 A ver, ¿me puedo mover? Ah, vale Controles normales, ¡ah! Vale, sí, es lo mismo que Happy Wheels o al menos la misma onda Vale, vale, y tenemos que... Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pero... ¿Eh? Por alguna razón creí que era la meta, pero no, no era la meta Es como Happy Wheels, pero con un viejo no tan viejo. ¡Toma eso! Corre, 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 corre Brown, estrella, jump over, ok Papá, lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? ¡Ah, me caí! ¿Me mató el basurero? Ahí está ¿Qué? Ah, todavía puedo ¡Ayuda! No, no puedo ya Ya no puedo Ahí está Puedo tener dos flechas clavadas en la cara pero sigo vivo, muchachos Soy un macho ¡Uh! Ok Me gustó Next Espero que tenga más de cuatro niveles porque si no esto va a ser el video más corto del 2021 en mi canal, ¿eh? ¡Tómala! ¿Eso de qué me sirvió? ¡Au! Ya sé de qué me servía ¡Huelo a éxito, gente! ¡Uah! Espera, si topo acá, ¿me muero? Pregunta seria, ¿eh? ¡Ah, mi mano! Let's go, papi ¡Ah, me caí! ¡No! Lo tengo dominado, ¿eh? Parece que no Parece que estoy haciendo el estúpido, pero lo tengo dominado Espera, no te vayas a resbalar ¡Casi me mato! Vale, ahí está Hay una estrella más ahí ¡Avoy de... Lo tenía Lo tenía, lo tenía, lo tenía ¿Cómo voy abajo? ¿What? Esto es muy raro, ¿vale? Pero bueno Funcionó Bueno, si tú lo dices Supongo yo This way ¿Por qué no me lo creo? ¡Au! Espera, ¿la silla para qué servía? ¿Kilo? ¿Pasó esto? ¡Ah, creí que eso tenía filo o algo! Me iba a partir a la mitad o algo Pero no ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Me asusté, pero se logró ¡Let's go! Esperen Si esto me aplasta Les juro ¡No, estúpido! Quería mi estrella Y con el impulso ¡Casi me mato! Ahí está La mejor manera de evadir todo En cuatro Suena raro, pero así es Yo creo que prefiero ¡No! No te la creo No te la creo ¡Ah, que sigo vivo! ¡Ok! ¡Ah! ¿Cómo le hago? No puedo subir con una mano Voy a esquivar todo ¡Baja, guacho! ¡Baja, caón! ¡No! No puedo saltar ¡Ay, mi mano! ¡Gados! A lo mejor Deba de tenerla No, por favor Yo quiero ir arriba Es una broma Por mis nalgas Paso esto, eh Ojo, ese nivel 3 O sea, no he avanzado Tanto tampoco No Paso este nivel A la primera Y si no lo paso A la primera Pito ¡Pow! ¡Pow! ¡Uf! Y sin que explotaran, eh Ojo Ojo a la técnica Que estoy agarrando ahorita En cuatro Para evitar problemas Gente No me ha visto No me ha visto No me ha visto En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahí está Ok Tengo miedo Tengo miedo Pero no lo suficiente Para triunfar, baby ¡Tranquilo! ¡Hostia! Vale, vale, vale Lo tengo dominado Cual CR7, chat Long jump ¡No! Dominado ¡Pah! Estrella ¡Pah! Corro, 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 corro Porque me explotaron a la verdad ¡Ah! ¡No puede ser! Un barril me explotó ¡Ay! El barril Llegó cual Al ajuabar Hacia mí Vale ¿Cómo haces un salto largo? Esa es la gran pregunta ahorita ¡Ah! Vale, 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 vale Eran almohadas las de aquí Para no romperme la espalda A la primera, papi Ok Juego de parkour intenso, muchachos Click Para preparar el salto Release to jump Click and hold to track ¿Qué? Bueno, no entendí Pero está bien Vale, tenemos una bola Se entiende, se entiende Ok Salió bien ¡Por mi madre! ¡No! ¡No, bro! Los tobillos Ok Es que hay un doble Hay un doble acá Uh, ahí está Ahí está Tiene pegamento Nos piezo algo Pero bueno Funciona al parecer Increíble salto ¡Uf, perfectísimo, perfectísimo Perfectísimo en la bandera En la bandera Uf, papá Beso Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto Es cierto Es más complicado, ¿eh? Clavadiza profesional Parte 3 ¡Ah, mi! Chéquense esto Chéquense esto Olvídenlo Mejor esto A la cuenta de 1, 2 Vuelta ¡Ah, mi espalda! ¡Fuck, fuck! A ver, una más ¿Esta es la definitiva? Vale, no Me quedé sin espalda otra vez Aguanten Estamos practicando en este, ¿vale? Se ve complicado Se ve fácil Pero la neta está complicado Ah, yo creo que sí Hay que dar una vuelta Sí o sí Sí, bueno No ese tipo Tampoco ese tipo Una hora después En 3 2 Pero es que la tengo Pero no sé por qué No sale esa Es como que Es como que A propósito Gira mal En ese punto Ahí está Ok 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 Bastante bueno, ¿eh? Están buenos estos jueguitos La verdad, ¿eh? Bueno, muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Si te ha gustado, ya saben Dejen su buen like Pueden suscribirse Si no se han suscrito Espero prontito, 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 prontito Subir otro video Nada más Besitos Y los veo en otro video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!